Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Winkwaka y hoy hablaremos de nuevo de la serie Piece of Tenis Es el live action, ya sabéis que publiqué un video en diciembre El año pasado, justo en junio, publicamos otro video hablando de una posible Segunda temporada, de que esperábamos noticias de Netflix, después de lo bien que estaba Funcionando la serie, sobre todo con seguidores del anime Y bueno, pues no sabemos ninguna noticia, no tenemos ninguna noticia Durante este tiempo, desde junio hasta ahora, de que se pueda Estar desarrollando una segunda temporada, no hay noticias, eso quiere decir Que todo está parado, no sabemos si en el futuro Netflix querrá hacer Esta segunda temporada, continuar la historia, no sabemos si tiene Incluso los derechos todavía de la Piece of Tenis, ese Match Tenis Junior Cambiando a lo mejor quizás el sobrenombre y dedicándolo Un poco más a la época más adulta de los personajes de ese Equipo de Seikaku Sabemos que van a sacar más anime de Piece of Tenis, por otro lado Pero la infracción como que está parado Como que digamos que lo han dado por completado Y hasta aquí El problema es que mucha gente está animada Muchos comentarios de Por ejemplo en mi video de que queremos una segunda temporada Pero el tema de firmas Como dejé bien claro en el video Era importante, esa petición online Que se ha puesto en los foros de Reddit y demás De toda la comunidad Para poder intentar hacer fuerza Para que Netflix Intente hacer una segunda temporada Pues está muy parado Está muy parado Lo consulté Recientemente Y nos llevaba ni a las 1800 firmas Y es un número bastante flojo Para que Netflix tome medidas Y quiera tomar medidas Y quiera iniciar una segunda temporada Recordar que esta serie se ha desarrollado en China Que no sabemos cómo ha funcionado en China Y es bastante complicado saber Qué números tiene la serie Está intentando averiguar qué cifras tiene la serie Qué números de reproducciones tiene Qué valoración tiene Y está todo muy tapado Quizás es el problema que tenemos Es que al tratarse de una serie china Quizás no haya tanta transparencia Aunque este sea de Netflix No haya tanta transparencia O del resto de Occidente Y que podamos ofrecer Pues resultados de reproducciones Como serie de The Witcher Stranger Things y demás Y bueno Evidentemente estoy hablando de series muy importantes Que Piece of Tennis Match of Tennis No va a tener esos números Ni de broma Vamos Tenemos que ser conscientes De que es una serie Que es para un determinado público Que no va a llegar a todo el mundo Pero Que es muy A mi la verdad es que Yo la he visto del tirón En diciembre Y os leo vuestros comentarios Y la verdad es que Me animaría otra vez a verla Y tengo también mono Mucho mono de ver De ver una segunda temporada De Piece of Tennis Porque la verdad es que Al principio como dije Me costó Hacerme la idea De los nombres de los personajes Y estar leyendo todo constantemente Son 40 capítulos de 43 minutos Cosas así Y bueno Pues se hace un poco molesto De alguna manera Pero Bueno Los partidos eran entretenidos Y sí que al final El humor ese a veces Absurdo también Tanto del público Del sector oriental Chino Como sabemos como son También los japoneses Y coreanos A veces choca Esas payasadas estas Pero que bueno Que al final te van entrando Como en el anime te entran Y que te van haciendo gracia Y que bueno Pues poco a poco te van enganchando Bueno pues parece que Ya os digo No he tenido ninguna información Y estoy intentando A ver si traía una buena noticia A vosotros Que sé que muchos Me estáis siguiendo Por el tema de Piece of Tennis Que os gustó ese video anterior Que hablamos De esa iniciativa de firmas Que un compañero En Reddit había publicado Y que intentábamos hacer piña De alguna manera entre todos Los seguidores de este anime De esta live action del anime Para poder iniciar Una segunda temporada Unos Tenda de 40 capítulos Unos 20 Lo que fueran Suficientes Para continuar la historia Y que bueno Eso os parece que La cosa está muy parada Y que además Este año Con el tema del virus Pues está todavía Mucho más parada He querido Que digo Bueno pues vamos a indagar En la cuenta De los actores Vale El actor principal El que ha sido De Luis Chao No ha participado En ningún de estos No ha participado En ninguna mención De Piece of Tennis En su página de Wikipedia O en ninguna otra sección Hemos consultado en Instagram De por ejemplo A la chica que hace De admirador de Luis Chao Y tampoco ha participado Así que ha hecho Nuevas series Nuevas películas Pero no ha mencionado En ningún lado Piece of Tennis Y por el resto De reparto Si consultamos los dos personajes Casi casi principales Que son ella y él No ha participado En nada Pues hay que decir Que Piece of Tennis Está pues Finalizado Esos 40 episodios Son la serie que tenemos Que podemos disfrutarla En cualquier momento Otra vez Y que seguramente Muchos volvamos A disfrutarla Al menos dándonos Un tiempo de margen Diciendo pues voy a volver A verla Pero De momento Pues nos tenemos Que quedar con lo Con lo que tenemos Y no podemos más Ya nos gustaría Poder disfrutar Este año De otra tanda De 40 capítulos Que hubiera estado Francamente bien Y nuevos Nuevos Deficientes Nuevos torneos Pero Nos tenemos que hacer A la idea Que no va a ser así Todavía no está perdido todo Quizás yo creo Que a lo mejor Si puede ser la idea De que en dos o tres años Volvamos a tener Una Una nueva tanda de capítulos Quien sabe Esto Netflix Ellos valoran Si es Si es factible Si las licencias También Sabemos que esas licencias De hacer un nuevo Piece of Tennis Cuesta dinero O que quizás Se han presentado Ese proyecto Hasta esa fecha Y que ya no va a haber Más Puede ser también Un tema de Claro Si te falla un actor Y ya no puedes seguir haciéndolo Tampoco Sobre todo el protagonista Es más difícil De sustituir Tenemos que hacernos A la idea Puede ser que este sea El principio Y el fin de Prince of Tennis De la serie de Life Action Que quizás con los años Se vuelvan a hacer otra Life Action Pero Esta idea Es Es lo que tenemos Ahora mismo Lo único que podemos hacer Seguir intentando Es conseguir firmas Tu firma Es importante Es muy importante Que continúes Apoyando ese Esa medida De intentar Que Netflix Abra la La puerta A una A una nueva segunda temporada Y que tu y tus conocidos Que también lo hayas recomendado A la serie Pues que Solo con una firma Solo con decir Oye yo estoy aquí Y a mi me gusta Y valorarla positivamente También en Netflix Sabéis que en cada capítulo Sale el pulgar arriba Pues Valora la positiva No la dejes ahí Como Que no pasa nada Porque muchos capítulos Los vemos No damos nada Y muchas cosas las consumimos Y no decimos Que te gusta O que no te gusta Es igual que Youtube No cuesta nada Dejar un like Pero mucha gente Que ve las cosas y dice La he visto Y ya está Por ejemplo Mi vídeo actual De último que he hecho De Prisottenis Tienen 9400 reproducciones ¿Vale? De esas 9400 reproducciones Eh No ha llegado Ni la mitad De firmas A esa petición online Porque ya os digo 1770 firmas Más o menos Tenía ¿Vale? Y no soy yo El autor de la De Change.org Para pedir firmas Es otro usuario Eh Ingles O norteamericano No lo sé muy bien O a lo mejor No ha puesto La petición La petición está en inglés Y que Pide que bueno Pues que se recojan firmas Para poder hacer una segunda temporada De Prisottenis De Prisottenis Si en todo el mundo Hemos conseguido 1770 firmas Está muy verde Que podamos conseguir eso Por eso A ver si en estos meses Esta recta final Ahora justo en noviembre Que noviembre Diciembre creo que se estrenó en noviembre Se cumple justamente Se cumple justamente el año De la serie Intentamos darle un vuelco Un poco a la cosa E intentamos Pues mira La petición me parece que está en 2500 Si llegáramos a las 10.000 firmas Eh 2500 está la petición Si llegáramos a las 10.000 firmas Bueno pues ya sería un pasito para adelante Y decir hostia Esta gente Hay comunidad ahí detrás Que quiere que esté animada Eh Recomendarla también a tus amigos Que la serie está bastante bien Eh La verdad es que hay que darle una oportunidad Yo la empecé a ver por curiosidad Y ya lo dije Por curiosidad Digo voy a ver esto de Prisottenis Me enganché Y dije hostia Y digo voy a hacer un vídeo Hablando de ello Porque yo creo que merece la pena Y dicho y hecho Mereció la pena Muchos de vosotros os ha gustado la serie Y veo que tiene un bastante apoyo Y que muchos pedís una segunda temporada Esperemos que entre todos Podamos conseguir esa segunda temporada Podamos disfrutar todavía De muchos más partidos Del equipo de Segaku Y poca cosa más que añadir Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like y suscribiros al canal Para más información de este tipo Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!